La instancia política de esta ley en este momento histórico. Tras iniciar el debate, los parlamentarios de la bancada opositora presentaron una serie de consideraciones y ajustes que a su juicio debieron ser tomados en cuenta para lograr una normativa más clara. Y proponíamos que también en el artículo 1 se creara una instancia de gestión autónoma con participación de representantes de distintos sectores. Entiéndase por esto, presidente, el Estado, trabajadores, pensionados y empresarios para de esta manera garantizar una buena administración de los recursos que se recauden. Tiene una base de cálculo sobre el ingreso mínimo integral, lo que podría prestarse a entenderse que estamos nosotros de alguna manera estableciendo una contribución por la base del cálculo del ingreso de los trabajadores. En consecuencia, es indispensable un poco afinar esto y fijar una alícuota clara. El reglamento no puede contradecir y no puede señalar cosas novedosas que el legislador no previó porque la exclusividad de la legislación es del poder legislativo. Y en el reglamento, que es el ejecutivo que se encarga de hacerle la operatividad, la operatividad no puede contradecir el espíritu de este legislador que está aquí. Lo que la bancada del gran polo patriótico refutó con basamentos en lo escrito por el Ejecutivo en el documento de debate. Hoy día le corresponde al sector empresarial también colocar su aporte, ayudar dentro del marco económico con un aporte, con una banda que va del 0 al 15%. Invito a todos los diputados y diputadas a que votemos en favor de que nuestro presidente ejerza de manera responsable el ejercicio económico de nuestro país. Tras la lectura y aprobación de cada artículo, el presidente del Parlamento declaró la ley sancionada. Con profunda emoción y profundo orgullo en presencia de nuestras abuelas y nuestros abuelos que representan hoy a los miles y miles de abuelas y abuelos de Venezuela. Y en frente del pueblo de Venezuela solicito a las honorables diputadas y los honorables diputados de la Asamblea Nacional que estén a favor de aprobar en segunda discusión el proyecto de ley de protección de las pensiones de seguridad social frente al bloqueo imperialista que por favor sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. En consecuencia se declara sancionada la ley de protección de las pensiones. Durante la sesión ordinaria de este martes también fue aprobado un acuerdo en repudio a la denominada Operación Gedeón del 3 de mayo de 2020 que entre otras cosas indicaba la invasión internacional de nuestro país por las costas de La Guaira y Aragua. Michelle Agreda Flores, Globovisión. El presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consejo Comercio, Gustavo Valesillo expresó su satisfacción por el aumento de la economía en el primer trimestre de 2024 en comparación al 2023. Sí, bueno, nosotros todavía estamos contrastando nuestros números, pero ya podemos adelantarles que sí hay un leve crecimiento del primer trimestre en contraste con el primer trimestre del año 2023. ¿De qué áreas? De él, más o menos, de la economía creció en un 2%. Los sectores que más crecieron, el que más creció, que nos ha reportado, pues fue el sector farmacéutico, que creció cerca de un 48%. Alimentos creció, no tanto, pero creció alimentos, creció tecnología, crecieron ventas de autos nuevos, ventas de motocicletas.